signe brun una opción realista para el real madrid femenino arrancamos qué pasa chicos muy buenas bienvenidos a este nuevo vídeo de madridismo al día tv en el cual pues os voy a hablar de signe brun una de esas jugadoras la danesa que ha estado y está dentro de la agenda de delanteras de cara al real madrid para la próxima temporada a diferencia de en otros sitios a mí no me han descartado que signe brun ya no sea una posibilidad para para el equipo y más allá del tema informativo lo que os vengo a comentar es sobre todo que signe brun me parece una opción bastante realista es decir es una jugadora de 24 años internacional por su país que ha jugado bastante con el olímpic de león ha marcado sus goles tampoco un súper estelar pero es una jugadora por momentos efectiva buena rematadora de cabeza jugadora que se mueve bien como no en los espacios tiene buena capacidad de zancada sin tampoco ser pues la jugadora más brillante a nivel técnico tiene un buen nivel técnico creo que es una delantera sin ser sobresaliente en nada sí que tiene bastantes aptitudes no es la delantera que más me gustaría de las que hay para el real madrid pero creo que es una opción realista porque hay bastante competencia en el lyon con el factor génerver también de por medio con el somer mucha competencia en el lyon que habrá también entiendo de cara a la próxima temporada como digo termina contrato y es una futbolista que además de alguna manera no te da esa sensación de que no puedas tener otra nueva alternativa porque digamos que vendría para en caso de venir ser una jugadora que diera cosas al equipo por momentos como no de titular evidentemente pero creo que eso digamos podría hacer que sea cohabitable con otras figuras como naomi feller que para mí es 9 o por ejemplo con bernille jardín en caso de venir que aunque ha estado infructuosa su temporada es una jugadora que puede cohabitar perfectamente las dos danesas pueden jugar de manera conjunta en el ataque o sea que en ese sentido creo que te dejan más margen para poder poner otras alternativas en el frente de ataque como segundas delanteras etcétera creo que si viene una romy leuter que para mí obviamente es superior a signe brun para mí pues creo que sería una 9 más estelar sí pero que en ese sentido si no puedes aspirar a una romy leuter por lo que sea pues creo que signe brun es una buena opción para el real madrid femenino de cara a la próxima temporada reitero como os he dicho varias veces de las que suena o de las que ha sonado en los últimos meses no es la que más me gusta pero es una jugadora a nivel internacional y que creo con todo el respeto que nos da cosas que requieren más el equipo que por ejemplo naikari esther de acuerdo entonces bueno vamos a ver qué es lo que pasa es verdad que ha quedado eliminada al igual que el lyon contra el chelsea y por los penaltis en un partido que pudieron pasar muchas cosas y pero bueno signe brun ha tomado un testigo relevante dentro de uno de los equipos más importantes de europa termina contrato llegó del psg y ha tenido ahí sus momentos de altibajo pero creo que es una delantera que pueda aportar cosas al real madrid y es una opción que probablemente a nivel económico sea más realista que otras o sea creo que de verdad es una jugadora que encajaría más de cara al presupuesto de esta próxima temporada que otras y al final creo que es una jugadora que te puede dar cosas al equipo en buena edad también o sea que creo que podría ser un perfil válido de cara al puesto de delantera del real madrid me gustaría tu opinión al respecto como lo ves como lo valoras si te parece interesante la opción de signe brun si no en fin déjamelo aquí en el cajón de comentarios y nos vemos en el próximo vídeo chao chao